Esta noche, en Palabras Más. No tengas miedo, ven. Yo te cuido. La casa del fin de los tiempos. Tiene mucho terror psicológico, en la cual tú tienes que, como espectadora, empezar a atar cabos para saber hacia dónde va la película. ¿Por qué te decides a participar en un concurso de belleza? Tuviste la película Mi Simpatía, Mi Congeniality. Bueno, yo era igual que Sandra Bullock. O sea, yo me iba de jeta, casi me caigo por las escaleras. O sea, era como, tenía que hacer un personaje de una mujer sofisticada. Y lo aprendí, me costó, lo aprendí. Porque dije, ¿cómo yo voy a hacer algo que no soy? Entonces dije, bueno, haz un personaje de una reina. Y yo hice el personaje de una reina. Palabras Más. Todos los jueves a las 9 de la noche, por Día TV.